Poli Poli Mini transformación Aventura Super transformación Y hazlo otra vez Sueños por cumplir y aventuras a vivir Siempre Poli, Poki, todo lo conseguirás Sueños por cumplir y aventuras a vivir Siempre Poli, Poki, todo lo conseguirás Poli es valiente, tenaz y persistente Sí Llevas siempre el collar, lista ya para triunfar Oh, oh, eh, oh, oh Ser pequeña es el gran lema Con sus amigas va, nada les puede parar Poli puede ser pequeña y grande a la vez Oh, oh, eh, oh, oh Vamos siempre a tope Vamos Poli, Poki Vamos siempre a tope Vamos, vamos Poli, Poki Mini transformación Aventura, super transformación Y hazlo otra vez Mini transformación Mini transformación Vamos Poli, Poki Mini transformación